Bueno, en este momento estamos con la voz de los dos Ricks más famosos, popularmente hablando no solo de Rick and Morty, sino también del Rick para el que todo es falso, para el Rick que todo es falso, exacto, Rick Harrison y la voz también de Otis de La Granja, la voz de Jorgen Von Strangler de Padrinos Mágicos, si no sé mal, en la película, hay muchos personajes que usted ha hecho y hay que decirlo, su voz inspira un montón de autoridad, créame, es como que usted habla y se sienta todo comic con, pero quería que nos contara un poco, porque los personajes suyos justamente detectó eso, es como que tienen esa capacidad de tener como ese nivel de autoridad, pero obviamente se sienten muy diferentes entre sí y más cuando usted tiene unos que son tan graciosos, ¿cómo logra generar como esa diferencia entre los personajes? Bueno, es un trabajo de interpretación, cuando uno, cuando te toca un personaje, sea cual sea el personaje que te asignan, tienes que mirar ese personaje, tienes que buscar la esencia de ese personaje, tienes que tragarte literalmente ese personaje para que luego lo puedas sacar y que salga lo que está allí en la pantalla, ¿no? Un maestro del doblaje siempre me decía que el doblaje es calcar la actuación que está en la pantalla, pero eso necesita interpretación, porque tú me nombraste varios personajes que son muy distintos, no es lo mismo interpretar a Otis, que habla así todo el tiempo y que todo el tiempo está azorado, está así muy rápido, y a interpretar a Rick Sánchez, por ejemplo, que habla así todo el tiempo, o interpretar a Rick Harrison, que es un señor que habla de esta manera y que también tiene su forma de ser, entonces son muchos personajes con voces distintas, con maneras distintas, y es un trabajo interpretativo, es un trabajo de actuación, tienes que verlo a cada uno, mirarlo bien, internalizarlo, y allí vas a lograr la esencia de ese personaje. Creo que con usted pasa algo muy particular y es que la voz suya, con el doblaje latinoamérico, supera con creces el idioma original, se lo juro, cuando uno escucha por ejemplo a Rick Harrison en inglés, obviamente tiene su personalidad, pero escuchar la voz suya en español de Rick Harrison es increíble, y entonces le iba a molestar con un ejercicio, y es, si hipotéticamente yo le fuese a vender a ese muchacho que está ahí, ese camarógrafo, el que está posando de esa forma, ¿qué diría Rick Harrison? Bueno, él es un camarógrafo que creo que tiene más o menos unos 25 a 30 años, y él pues ha estado haciendo unas fotos maravillosas, realmente él se ha dedicado a estar en el Comic Con, a tomar fotos de grandes actores y actrices y de otras personas, y creo que eso podría hacerlo valer mucho dinero, pero ahora el tema está en si él es original, y no solamente si es original, sino si está bien cuidado, y yo lo veo que está un poco raspado por un lado, eso le baja el precio, así que te ofrecería unos 10 mil pesos por él, y me estoy arriesgando. Pero Rick es falso. Es falso, completamente falso. Lo siento, Juanda, tú sabes que te quiero mucho, pero tenía que aprovechar el papayazo, y hablando un poco obviamente de su personaje más emblemático, y del que la gente en Colombia está completamente obsesionada, que es Rick Sánchez, el terror de la asociación de los Ricks, hay algo que hicieron los actores de doblaje en Estados Unidos, que fue el hecho de tomarse unos cuantos tequilas en el estudio antes de grabar, ¿alguna vez ha tenido una experiencia similar con un personaje o con el mismo Rick Sánchez? ¿Para grabar a Rick Sánchez? No, 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 yo he visto incluso hay videos donde ellos están tomando algunas cervezas y eso para poder hacer incluso los eructos y otras cosas que hace Rick Sánchez, pero no, en mi caso es totalmente interpretación, y es totalmente buscar el personaje, no, no, nunca he hecho eso. Por preguntarle algo un poco más como de la vida de un actor de doblaje, yo no sé si usted esté acostumbrado a tener tantas personas que se emocionen un montón, de verlo incluso cuando en la pantalla normalmente ven una caricatura o ven otro personaje, ¿ha cambiado su vida para bien o para mal? Ha cambiado para bien porque conozco mucha gente, porque tengo muchos nuevos amigos, pero es muy loco, es muy loco eso de que la gente te relacione con un personaje, al cual tú le estás dando voz, por supuesto le das vida, porque es una actuación, pero que la gente cuando te ve a ti, o sea, cuando me ven a mí, ven a Rick Sánchez, y eso es, sabes, en principio te choca, te pega como que, como ya va, yo soy la voz de Rick Sánchez, pero para la gente eres el personaje, entonces nada, toca asumirlo como tal, asumirlo como tal y seguir adelante y disfrutarlo además, yo creo que esto hay que disfrutarlo, por ejemplo, estar acá en el Comic Con, ver a tanta gente que viene para que yo le haga una firma, para tomarnos una foto, un video, etc., que me abrazan, que me dicen que me quieren, eso es para disfrutar y le doy gracias a Dios por eso. Puede que en algún momento en el futuro la gente no se tatúe a Rick Sánchez en el hombro, sino que se tatúe en el rostro de Juan Guzmán, ¿podría pasar? Podría pasar y no sé, cuando pase la primera vez no sé qué voy a hacer. Juan, muchísimas gracias, de verdad, no sé si en cualquiera de tus tantos personajes les puedas mandar un saludito a las personas de Telecafé. Claro que sí, en mi tienda la familia es lo primero y el dinero viene después, dependiendo de quién le preguntes, pero mirar Telecafé es algo importante que ustedes deben hacer y al decirlo, no me estoy arriesgando.